Como siempre aquí para Total Noticias, así, un poquito las sensaciones, cómo estamos la Liga, cómo ha visto la prueba, cuál reedición, esa es la primera vez que la corres, has corrido alguna otra, cuéntanos un poquito. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, es la primera vez que vengo aquí a esta carrera, la he ido todos los años, pero nunca he ido. Y espero, pues, bueno, a un truano decidí venir para empezar el año, es mi inicio de temporada, las sensaciones buenas, bastante bien, mejor de lo esperado, y nada, bueno, me estoy aquí a la guerra. Bueno, así que empezando por todo lo alto, el primer corredor, y tenemos la llegada del segundo corredor, Juan Miguel Cuenca, Martín, efectivamente, Sisco, está un poquito llegado Juan Miguel Cuenca, ¿habéis hecho parte del recorrido juntos o cómo ha sido un poquito? Sí, ya, hasta la mitad de la carrera nos dio justo, ya poquito a poquito medio despegando y ya, pues, la mitad ya está. Pues ahí tenemos, vamos a dar la bienvenida a Juan Miguel Cuenca, así que ya hemos escuchado, Sisco, primera prueba del año para comenzar la liga y espectacular, vamos a Lourdes Serevia, una de las corredoras de las deportistas de referencia en esta localidad, Lourdes, primera española, la que iba por delante, o es muy fuerte, ¿no? ¡Guau! ¡Tan fuerte! Casi que ni la he visto. La verdad que es muy buena, pero bueno, yo he hecho lo que he podido. Bueno, pero ¿has podido mantener el ritmo durante una parte de la prueba o realmente has roto desde el principio? Nada, se ha salido con los cinco primeros, la chica, pero yo ya, es un fenómeno la verdad. No, la verdad es que llegaba fortísima, ha salido directamente, ha entrado dentro de los 24 primeros de la general, o sea, ha entrado realmente en un tiempo espectacular, pero bueno, en tu nivel, en tu gente, realmente por delante, has entrado por delante de Vicky, que todavía no ha entrado, todavía le sacas un rato a Vicky, le sacas un rato a Carmen Evangelista, que te ha hecho tan fortísima, o sea que bueno, tú, me tendrán a B primera, por supuesto, por descontado, pero bueno, me imagino que aquí esta montaña te la conoces y te gusta la prueba. Sí, la verdad que sí, lo que pasa es que es un poco engañosa, pues que es muy corredera y la verdad que como no vaya el músico con fuerza, no se deja, se deja notar. Ahí tenemos entrado Antonio Zamora, no te vayas Lourdes, Antonio Zamora López de Alamaco y finisher de la prueba, Antonio Zamora López de Israel Pardo, bueno, Lourdes, y con respecto al año pasado, el recorrido mejor este año, ¿cómo te has encontrado? Bueno, la verdad que como ya te lo conoces, ya va sobre, ya Lourdes, lleva un poquito de ventaja, pero la verdad que no te deja recuperar. Pero, pues, Lourdes, entonces, con respecto al año pasado, ¿más dura o menos dura que este año? Hombre, yo, para tener un año más, para mí un poquito más dura. Bueno, por un año más que de verdad que en Lourdes no se nota, de verdad, enhorabuena Lourdes por mantenerse en ese estado de forma espectacular, muchas gracias a todas las noticias y un beso porque nos vemos en la siguiente prueba. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena Lourdes y seguimos dando la bienvenida a Corredores, entrando Antonio Zamora como hemos visto.